Es un programa donde podemos conversar con franqueza, podemos conversar claro y sincero, donde no hay mucho que ocultar, todos los tratamientos que vienen a ser históricos del Cantón y también que vienen a recordar y también a lograr que algunas personas puedan entender algunas cosas, algunos procesos que se viven en el Cantón que muchas veces los ve uno pero que realmente no están sobre el tapete. Don Edwin Salas Madrigal es un velemita, es entrenador de voleibol, pero además es entrenador certificado con muy buena calificación, es una persona que nació en el deporte. ¿Por qué hemos tocado este tema en este mes del deporte? Porque por el Día del Niño prácticamente nos ocurrió que el mes de septiembre tocáramos el tema un poco del deporte y enfocamos un poco sobre los procedimientos o sobre los procesos deportivos del Cantón y un poco sobre lo que más nos ha enorgullecido a nosotros los velemitas que es el tema de Juegos Nacionales. Porque Juegos Nacionales está dentro de nosotros, dentro de muchas generaciones de este Cantón y eso nos permite a nosotros tener un tema de mucho de qué hablar. Y don Edwin es una persona que además de lo calificado como entrenador, un excelente padre de familia, un excelente esposo, ha vivido todos los procesos deportivos de este Cantón desde muy joven. Y eso nos hace pensar qué podemos hablar un poco más sobre este tema. Don Edwin, bueno, usted además de ser todo lo que he dicho antes, ha sido profesor de educación física de mis hijos y en una escuela. Y digo esto por una razón, porque en mi generación, no sé en la tuya, pero en mi generación no existía la educación física en las escuelas. Recuerdo que existía una cosa que se llamaba recreo grande y recreo pequeño. Ahora le llaman recreo largo y recreo corto, pero en realidad es lo mismo. Y eso era nuestra educación física en las escuelas, hace muchos años. Pero más o menos estos procesos, bueno, primero te voy a dar la oportunidad de saludar a los cibernautas de nuestro programa de realidad también. Sí, muchas gracias Manuel por la oportunidad, don Fernando, y a todos los cibernautas. Un saludo y aquí estamos, aquí estamos tratando de evacuar algunas cositas ahí que algunas personas no conozcan y hablar un poco de lo que nos gusta, hablar que es el deporte, la educación física y de lo que podemos aportar ya. Edwin, una pregunta, ¿a partir de cuándo empieza el proceso de educación física en las escuelas públicas? Bueno, esto ya tiene rato. Estamos hablando, bueno, desde que yo estaba ya se ha iniciado la educación física. No se, ¿cómo le puedo decir?, no se abarcaba todas, pero con el tiempo hay muchas personas que están estudiando educación física, entonces eso le ha abierto un poco más el panorama al ministerio para tener más profesores y aún así nos estamos quedando cortos en algunas cosas, como por ejemplo en lo que es los kinder. Los kinder todavía no hemos podido trabajar tanto, o sí se trabajó en algún momento, pero llegó un momento donde el ministerio creo que por presupuesto, si no me equivoco, cortó y llegó hasta aquí. Y ahí hay un gran bache, es donde tenemos que iniciar y por ahí no se ha podido. Yo he estudiado hace como 10 años, por lo menos en la Escuela Manuel del Pilar, que es donde puedo dar fe de muchas cosas, se trabajaba y hace aproximadamente 4 años se paró el proceso de la enseñanza de las escuelas, pero sí ya podemos hablar de unos, desde que yo estoy, yo sirvo de educación física, una excelente profesora en la Escuela España, a Mariana de la Mafia y más o menos ya desde ese tiempo un poquito tal vez para atrás, sí se veía. Ahora, veamos un poco esto, porque, bueno, ahora que yo me he metido más en el deporte, porque la gente del Consejo Municipal me pidió que les ayudara en cometer deportes, me he venido entendiendo un montón de cosas que antes no entendía. La diferencia, por ejemplo, en iniciación deportiva, con la diferencia en educación física en las escuelas, es decir, son dos programas completamente diferentes o están totalmente armonizados. Está un poco, va un poquito de la mano, porque la parte de educación física prepara al niño para poder llegar a trabajar en algunos deportes, ¿verdad? son la base. Si no hay educación física, el niño te puede llegar a una iniciación deportiva de fútbol, de baloncesto, de bolivar, de todo lo mismo, pero no va a llegar con las destrezas y habilidades que se requieren. Por eso les decía, en la parte de kinder, yo he notado la diferencia, cuando se les daba educación física al kinder y llegaba a la escuela, para mí era mucho más fácil. Ahora tengo un año donde tengo que preparar más al niño para llevarlo hacia lo que viene. Y ellos se comienzan a integrar por ahí de segundo, tercer grado. Primero es un poquito más lento en la parte de iniciación deportiva. Entonces, ya si lo trabajamos desde el kinder, ya teníamos dos años donde ellos trabajan toda la parte de movimiento locomotores, en los locomotores, los saltos, el brincar, o sea, un montón de cosas que se le dan ahí. Entonces, por eso es que digo que van de la mano, porque es más fácil cuando el niño llega a la iniciación deportiva cuando ya ha tenido educación física. Aunque es muy poco el tiempo que se le da, son 80 minutos. Bueno, entonces, estamos hablando de dos programas. Uno que es del Ministerio de Educación, que vos lo manejas, vos sos profesor, maestro, como se llame ahora, ¿no? Bueno, pero en lo que es el tema de educación física. Como antes era, digamos, el maestro de educación para el hogar, por ejemplo, que existía, en mi época sí existía el maestro de educación para el hogar. Todavía, todavía existe. Todavía existe. Bueno, ahora le han dado una forma ahí, pero interesante, pero ese es otro tema. Pero en el tema de educación física, es un tema interesante porque la gente, sobre todo en Belén, ¿verdad? Porque Belén le apuesta mucho al deporte, ¿verdad? Bueno, recordemos que Belén tiene, el Comité de Deportes tiene un presupuesto de 350 millones de colones anuales, ¿verdad? Y ahí tenemos programas de iniciación deportiva, de recreación y el programa de rendimiento, bueno, de Juegos Nacionales, que ustedes tienen otro nombre ahí adicional, pero que nosotros llamamos Juegos, que es ir a los Juegos Nacionales. Sí, sí. Ok, entonces, pero, ok, la persona que se encarga del tema de iniciación deportiva, que es un programa del Comité de Deportes, no es exactamente usted. No. No precisamente es usted. Al menos en un deporte específico, que es el voleibol, sí, o sea, yo lo llevo, pero allá llegan otras personas que no tienen que ver nada, digamos, con nosotros. Cada asociación los nombra y llegan y desarrollan el programa. Ah, entonces funciona. Ok, eso es importante, sobre todo para los padres de familia, para que lo entiendan, porque yo tengo 18 años de ser padre de familia en la Escuela de Asunción, y este proceso lo estoy entendiendo, ¿verdad? Porque uno lo funde, uno dice, bueno, hey, los chiquillos van a hacer, hoy tenemos educación física, sí, como un todo, ¿me entiendes? Sí. Pero es importante que la gente se dé cuenta de que son dos programas que están de alguna manera vinculados. Exacto, sí, por eso es lo que le decía que iban de la mano, porque, sea como sea, nosotros como educadores físicos ayudarnos para que el niño llegue y trabaje en lo que es iniciación deportiva de una mejor forma. Es como yo hablo de la manita y ahí el otro lo agarro de la manita y lo sigue. Exactamente. Y conmigo, digamos, como trabajo en la parte de voleibol, entonces, y los que ya están en la escuela y se integran con voleibol, todavía se me hace más fácil, pero eso es porque estoy con voleibol. Puede ser que yo nada más trabajara... ¿Tu especialidad es voleibol? Puede ser que yo trabajara nada más como profesor de educación física y nada más hago mi trabajo de educación física y les colaboro a los que vienen con los programas de iniciación deportiva. Porque eso también confunde un poco, ¿verdad? El maestro y entrenador. Es como una figura con dos cabezas, ¿verdad? Pero, y eso es importante que la gente lo entienda porque son dos cosas visímiles, pero no son lo mismo. Si una cosa es Edwin Salas, maestro o profesor de educación física de la escuela Manuel de Pilar, y Edwin Salas, entrenador de voleibol. Exactamente. En la clase de educación física trabajamos con 25, 30, 32 niños y es una clase para todos. Es una clase donde tengo que llevar a todos juntos sobre la misma idea, sobre el mismo objetivo que el ministerio nos establece. Y ya en la otra parte, y ahí yo aparto, o sea, ahí hago algunas, individualizo un poco los trabajos para algunos niños. Vamos un poquito más lento, el aprendizaje es diferente. Ya cuando llegamos a la otra parte de iniciación deportiva, trabajamos con 15, 20 niños que estén incorporados en ese momento al equipo que se esté trabajando. Pero ya ahí es un poquito más de enseñanza, más hacia otro objetivo que sigue. En la educación física es la enseñanza de la educación física, del deporte, de las destrezas, de las habilidades. Y la iniciación deportiva, ya vamos buscando otra linea hacia otro paso. Bueno, primero saludos, ¿sabes bien cómo has estado? Ya apareció Fernando Vargas, estaba perdido. Sí, estaba perdido. Es que, bueno, como lo han visto amigos, hemos tenido una situación especial. Hoy en Belén la cosa se puso tupida, demasiada agua. ¿Se te metió el agua, Manuel? Por todo lado. Ah, bueno. En la casa curada. Pero yo no me mojé, en la casa, en otros lados. En la casa curada. Yo estaba entrenando y se paró el momento. Sí, un chico González nos dijo que se te metió en la casa tuya también, Edwin. Por todo lado se metió el agua en San Antonio Belén. Pero yo vine ya con llagas aquí de Barrel y sacaron agua de la cara. Eso sí es novedoso para mí. Pero no, felicitaciones por la buena labor en las escuelas, Edwin. Le hemos estado dando seguimiento en Belén Digital y realmente han hecho una labor extraordinaria. O sea, yo me gusta eso porque eso es el futuro de Belén. Los niños. Me contaste que el miércoles estaban en un campeonato. Sí, en un campeonato de la Federación de Tenis, organizado por la Federación de Tenis, que se llama Play State. Y era el tercer torneo y ya el tercer torneo consecutivo que ganamos. Y campeones. Lo que pasa es que Fernando viene, llega tarde, ¿verdad? Y me roba los temas que siguen, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, vamos a seguir, Fernando. Y ahora vamos a tocar el tema de ese torneo. De ese famoso campeonato. Porque yo, bueno, ahora les vamos a contar por qué estoy presente. Pero el tema aquí, y es un tema que yo he venido, pues, tal vez planteando en el tema deporte. Y es que yo tuve la oportunidad en algún momento de estar analizando la educación en un país europeo. Y me llamó mucho la atención, no en el tema deportivo, sino en el tema técnico. Me llamó mucho la atención que ellos lo que hacen es un... Empiezan con los niños, como vos decís, desde kinder, a hacer unos test de habilidades. Es decir, el niño que es, tiene habilidad, por ejemplo, para la carpintería. O tiene habilidad, por ejemplo, para la natación. Entonces, lo empiezan a analizar y lo empiezan a canalizar desde ese punto de vista, desde pequeñito, desde que está en el kinder. Y entonces, la orientación y el esfuerzo de la educación se le va enfocando hacia esas habilidades. Por eso es que cuando vamos a competir a nivel olímpico, y ahí nos vemos a esos atletas, ¿verdad? Entonces, yo he venido planteando que a mí me parece que nosotros tenemos una mejora, y aquí es donde yo quiero que vos me corrijas si estoy equivocado o no. En el tema de la identificación de actitudes y habilidades en los muchachos de esas edades. Porque vos como compañero, yo no soy maestro, pero bueno, yo soy una maestra. Entonces, he estado muy involucrado en el tema de la educación. Y entonces, no sé si lo hacen, pero esa identificación, ese proceso de saber si ese muchacho es bueno jugando fútbol, o le gusta jugar fútbol, o tiene habilidades para jugar fútbol, en algunos deportes hay que tener medida, ¿verdad? Me nos explicaba el otro día a Óscar Álvarez que sí, efectivamente es la persona que tiene que tener medida, ¿verdad? Para ser atleta, ¿verdad? En bolígol yo entiendo que el más grande no necesariamente es el mejor. Los colocadores normalmente son pequeños. Entonces, en ese tipo de cosas, si tenemos... En nuestro nivel, en otro nivel, los colocadores andan un metro noventa. Sí, pero seríamos muy colectivos y conseguiría conseguirlos, pero están en basquetbol eso, en un noventa. Pero el tema aquí es que si nosotros descubrimos en un niño habilidad, descubrimos en un niño medidas físicas favorables, y canalizamos ese entorno de habilidad y medida y condición física, ya vamos ganando, ¿verdad? Ya vamos ganando. ¿Y qué te parece a vos? Porque yo en realidad, dentro de los contenidos y todo eso, yo no lo conozco, pero ¿cómo se manejan estas cosas, digamos, a nivel de educación física, como maestro, no como programa del Comité de Deportes? Sí, no, en realidad no hay algo que nos marque, que trabajemos de esa forma. O sea, es más que todo, como les decía, los objetivos que van enfocados a la enseñanza de diferentes habilidades, de diferentes deportes, y ahí uno, con la experiencia, los va ubicando a los niños. En algún momento, por medio de la asociación de Bolívar hace como dos años, se hizo una encuesta donde el niño decía cuál era el deporte que más le interesaba, entonces se le trataba de orientar un poquito más, pero no hay algo que se pueda hacer, perfectamente se puede hacer, pero no algo que ya nos establezcan para que lo hagamos. Pero es algo que yo en algún momento pensé también, pero se requieren también de algunos otros recursos y otras cosas que uno solo no los puede hacer, ¿verdad? Pero eso sería ideal, sería lo ideal, que de un momento podamos darle al niño sobre lo que él puede trabajar. Yo en algún momento le comentaba y le comento a muchas personas por ahí, por Facebook, tengo un amigo argentino, Gustavo Gómez, entrenador, y hacen eso. O sea, ellos desde pequeños los ubican y les están dando un seguimiento. El dinero, el dinero lo están gastando ahí. Ahí es donde están gastando el dinero y de ahí lo están llevando hacia las diferentes categorías y diferentes equipos. Ellos montan diferentes torneos o campamentos, se llaman ellos, pero le dan todas las condiciones, desde el transporte, desde la alimentación, desde un montón de cosas y los están... Pero el niño que le gusta, por ejemplo, el voleibol va a los campamentos de voleibol. Va a los campamentos de voleibol. No va a los campamentos de voleibol o de otra cosa. No, de voleibol. De voleibol para irlo alimentando. Exactamente. Alimentando, motivando, desarrollando, pero como te digo, el dinero lo están invirtiendo ahí. Ahí es a la base y ellos, por eso podemos ver... Ahora, ¿qué podemos hacer para mejorar eso? Porque yo ahora estoy en el Comité de Deportes, no mando mucho, pero me parece que en el tema de iniciación podríamos jugar, porque sabemos que el Ministerio de Educación es muy grande y es muy difícil moverlo. Yo digo que las instituciones de Estado son como lagartos, ¿verdad? Son muy grandes y difíciles de dar vuelta, ¿verdad? Entonces, y lentos para dar vuelta, pero en el tema de nosotros, que nosotros... Y esto es un pueblo, un cantón pionero en el tema de deporte, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar un poco sobre el tema de Juegos Nacionales y ver un poco las estadísticas. Pero yo insisto muchísimo en que nosotros tenemos que redireccionar el deporte hacia eso. Es decir, no hacia el alto rendimiento. No es que el alto rendimiento no se tenga que dar, me parece que eso no es así. El alto rendimiento se tiene que dar, pero tiene que nacer de un proceso de iniciación deportiva selectivo, no masificado. Que esas son diferencias muy grandes, ¿verdad? Yo recuerdo que a la persona que me atendió en esa oportunidad, que fuimos a ver el tema de educación técnica, yo le decía, pero mire, dígame una cosa, ¿y qué pasa con los papás que les gusta que el hijo sea doctor y tiene habilidades para ser evanista? Y él me decía, no, hablamos con los papás. Y el muchacho tiene que llegar a un punto en que él tiene que decidir, pero no es el papá, ni es la educación que decide, es él. Pero convencido de que es lo que realmente le gusta hacer en la vida, ¿verdad? Entonces, cuando yo preguntaba sobre el tema de maestros taller, por ejemplo, y yo decía, ¿qué será maestro taller? O maestro cervecero, ¿has oído un cuento de maestro cervecero? Maestro cervecero es, digamos, lo máximo en el sector, digamos, en la producción de una persona que toda su vida ha estado dedicado a hacer cerveza. Y es el más respetado de todos, aunque no haya ido a una universidad. Pero lo asignan como si, máster, en la elaboración de la cerveza, y le llaman maestro cervecero, y es la persona más respetada en el proceso de producción. O sea, cuando uno dice, maestro urbanista, estás hablando de un mero mero, ¿verdad? De un hombre muy grande, muy pesado, que es respetado por todos los jóvenes, los intermedios. Entonces, eso es como una categoría, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve esas cosas, y ahí, ese señor empezó posiblemente desde muy pequeñito en la escuela, demostró habilidades en la cervecería, en la elaboración, y ahí lo fueron desarrollando, lo fueron desarrollando hasta que llegó a ser una gran figura, un potencial de producción en ese tema. Bueno, viendo esos ejemplos, y ya yo vi por allá, ¿verdad?, que son muchos años de años de experiencia en estos temas, esos países, cuando uno llega a una universidad y se tiene 750 años, uno dice, bueno, y nosotros tenemos 191 años de independencia, ¿verdad? Pero esas combinaciones son interesantes, pero de eso, bueno, hay que traerlo, hay que hacer una mejora continua, ¿verdad? No, Manuel, tal vez, una de las formas que tenemos nosotros para ir identificando a los niños, es que el niño ande, esté por aquí, esté por acá, él esté probando, y él le esté gustando a ver cuál es el que le gusta, y en cuál se siente más para desarrollarse. Uno mismo en algún momento le puede, le puede recomendar, pero, como hablábamos, lo ideal sería eso. Yo tengo el caso de, de un niño que hace unas semanas hablaba con la mamá, y me decía, es que él está en, en baloncesto, está en fútbol, está en atletismo, está en voleibol, y, y, es cierto, por cierto, en cierta manera lo, es bueno, es bueno y dejarlo porque eso es iniciación deportiva, o sea que él va a llegar el momento, y tiene que, tiene que darse cuenta ya este año, y ya el otro año va para el colegio. Entonces, es el momento donde él se va a dar cuenta dónde, dónde, dónde puede trabajar mejor. O puede ser que pase toda la vida desubicado. O puede ser que no, que se quede sin nada, pero por lo menos tratamos de ayudarle un poco en ubicarlo en algún deporte, ¿verdad? Te decía lo de los papás, porque a veces, muchas veces yo veo que, que, que el chiquito hace deporte porque el papá quiere que sea tal cosa. Yo no sé si vos como profesora has tenido experiencia como el frenador, pero yo como, como, como de gradería soy el que soy en este tema, ¿verdad? Yo veo que los papás quieren que el chiquito sea futbolista, ojalá como Messi. Y ahí, eso a veces se puede y a veces no se puede, ¿verdad? Es muy complejo. Yo recuerdo que mi papá, quien fue compañero de fútbol de tu suegro, Sergio González, ¿verdad? Y mi papá era un gran atleta, fue un gran atleta. ¿Por qué? Porque mi papá fue futbolista. Mi papá, yo aprendí a entender el béisbol porque mi papá lo oía por radio, ¿verdad? Cuando no teníamos televisor, pero después que yo era el televisor lo veía por televisión y papá no se perdía las grandes ligas y el boxeo. Pero yo no fui ninguno de sus tres, ni boxeador, ni béisbolista, ni jugador de fútbol. Y tuve que aprender a hacer deporte como a los 40 y resto de años por un asunto de salud, ¿verdad? Y me encantan las atletas, yo he nadado tres veces por semana, ¿verdad? Y entonces, tal vez a lo mejor yo hubiera sido un buen nadador, Kikita, ¿verdad? Ahora me están invitando a los másteres, pero yo les digo que mejor me dejen que el tico así. Que no me metan más en chess, ¿verdad? Bueno, pero qué interesante. Y este tema de iniciación deportiva que vamos a tocar, ya tocamos un poco la parte de educación, ¿verdad? Ahora, que además tengo que reconocer, y lo que decía Fernando hace un momento sobre el tema, o tocaba sobre el tema de un campeonato que se hizo, creo que es el tercer campeonato que se hace, a mí me tocó que estar ahí porque mi hija me estuvo llamando como desde las 8 de la mañana que iba a jugar y fue jugando a las 12 y media. Y por lo tanto, tuve que estar varias horas ahí, viendo todo el proceso, y tengo que reconocer que estos procesos son bellísimos. Es decir, no es un asunto, yo no puedo hablar técnicamente del tema, porque no lo conozco, no soy técnico en la materia, pero como persona, como padre de familia, como vecino, es increíble, como 175 muchachos de diferentes escuelas hacen un torneo de tenis y los niños compiten, no compitieron toda la escuela, solo compitieron los que quisieron competir y los que ustedes posiblemente ya de alguna manera le tenían algún afecto ya al tenis, ¿verdad?, de alguna manera, pero la emoción y ahí se ve, ahí nace, por ejemplo, que hay niños que tienen una gran destreza, sin necesidad de haber jugado nunca tenis, ya por sí solo tienen una gran destreza, y uno veía a niños que no tienen destreza para eso, así que son, yo lo que llamo a otros chiquillos tiesos, a veces muy tiesos jugando a fútbol, no se da vuelta rápido, en este tema del tenis, uno ve, pero también ve, como aún no teniendo la destreza, quieren ser competitivos, ¿verdad?, quieren ser competitivos, quieren ganar, el tema de las ligas en el dedo, me llamó muchísimo la atención, como en un gimnasio pudieron poner, ¿cuántas líneas eran? 16 canchas, eran 16 canchas, y yo decía, pero bueno, tengo que reconocer que me llevó tiempo para poder saber cómo era la jugada, ¿verdad?, pues decía, qué raro, aquel chiquillo está jugando allá y ahora está jugando aquí, y cuando termina, y bueno, es que eran ciclos y que era por tiempo, bueno, pero ya, además de que estábamos conversando con varios ahí, entonces nos entreteníamos un poco, pero el tema fue muy interesante ver eso, y bueno, felicitar a la Escuela Manuel del Pilar por ser la tercera vez consecutiva campeona de este torneo de tenis, ¿verdad?, que... Y es el primer año que se está participando. Pero, ¿cómo es ser la vez campeón? Es que son, son, cada dos meses más o menos, se hace un torneo. Hablemos un poco sobre este tema, porque yo me contaminé. Eso es como, es un festival, o sea, se le llama festivales, en voleibol se le llama festivales, que vamos a un lugar, vamos al otro, y igual, el primer festival se hizo por ahí de mayo, en Ciudad Colón, el segundo se hizo en... el primero fue como en marzo, el otro fue como en junio, y ahora viene este, el pasado de junio fue en... en el Limbo Las Calles, y ahora nos tocaba como sea a nosotros, de hecho, nosotros pedimos la sede, y nos quisimos pulir, pulir, realmente creo que la experiencia, los dos torneos anteriores me dio para poder pensar en hacer un... Algo mejor. Un evento mejor, un evento que desde que usted entrara, usted veía aquella presentación del escenario, el orden que había, y creo que la gente de la federación salió muy satisfecha con ese evento. No puedo dejar de lado a mi compañero Edwin Murillo, de tenis... Es que hay dos Edwin, Edwin Murillo, de tenis, y el profesor Edwin Salas, que también... Edwin, los dos hemos podido trabajar ahí de la mano, yo le ayudo, él me da muchos consejos, en realidad soy profesor de educación física, pero de tenis, en aquel momento de la universidad, lo que vimos fue un semestre, y fue algo muy rápido, y estamos hablando de que ya algunos años atrás, y eso ha cambiado mucho, las reglas, el concepto del tenis ha cambiado, entonces, por medio de él, me he ido involucrando un poco más, mi hijo ya lo logré ubicar ahí también, bueno, él fue el que me pidió más bien que quería estar por ahí, y ahí está. ¿No querés echar en el grupo de los papás que quieren que su hijo sea tenista? No, no, verás que más bien en el campo mío, era para que mi hijo anduviera ahí metido, pero no, gracias a Dios se ha ido más por la parte de estudio y parte intelectual, y ahora ya a sus 14 años me dijo, quiero practicar tenis, y yo, vamos. Bueno, es que, haciendo paréntesis a ese tema, y hablando un poco del tema anterior, sobre las habilidades de los muchachos, es que yo entiendo también el deporte, que también tiene diferentes contextos, muchas veces el deporte es para ser competitivo, pero para mí fundamentalmente, en lo que es iniciación deportiva, debe ser para enseñar a los jóvenes a hacer deporte por salud, fundamentalmente porque sigo insistiendo, y lo he hablado en varios programas de realidades, de que la medicina del futuro está en el deporte, es decir, si nosotros invertimos en deporte, posiblemente la Caja del Seguro Social tuviera muy buenas ganancias, ¿verdad? Porque habría muchas cosas que no se deberían recurrir. Manuel, y también ahí recordar que Belén ha tenido una labor pionera en el campo de la promoción de los jóvenes, y ese es el resultado, y que hemos, tan bueno que hemos tenido en Juegos Nacionales, porque acá formamos y gastamos mucho dinero, ¿verdad, Manuel? Mucho dinero se gasta ahí. Bueno, hablábamos al principio del programa que el presupuesto del Comité de Deportes es de 350 millones, es decir, más o menos un millón diario, que se invierte en deporte. Sí, pero hay municipalidades para las que andan... Bueno, por lo menos de los presupuestos de algunos cantones de la provincia de Heredia, a los cuales yo tengo algunos amigos que son directores o de la Junta Electiva de los Comités de Deportes, creo que el que más tiene en este momento es Santo Domingo de Heredia, con 90 millones. Es el cantón que tiene después de Belén, en el caso de Heredia. Y Heredia Centro, que sí anda muy parecido a Belén, pero el cantón central de Heredia es muy grande, ¿verdad? De los cantones, digamos, que nos podemos comparar un poquito más, está San Joaquín de Flores, pero creo que es mucho menos el presupuesto. En realidad, yo creo que nosotros, y eso hay que reconocer a mucha gente que ha vivido estos procesos, ha sido desde 1976 prácticamente, que ha nacido un proceso, ¿verdad? La famosa ley de patentes, la asignación de recursos por patentes, por bienes y muebles, proyectos de ley que se han generado, muchas transformaciones durante todo este proceso. Así no es un asunto que se hizo ayer, ¿verdad? Porque mucha gente a veces dice, ah, es que Belén, pues tiene plata, es eso. Bueno, es que la tiene ahora, pero ha sido un proceso de muchos años, ¿verdad? Yo recuerdo... Manuel, y tampoco es que la tiene, porque ahorita, ahorita, usted sabe bien que el presupuesto municipal hasta estuvieron peleando las becas de los estudiantes, porque se iban a eliminar. Bueno, por ley, sí, el Comité de Deportes tiene aproximadamente, anda como entre un 8 y un 10% que le corresponde al Comité de Deportes por ley. Es decir, lo que sí baja o sube va a ser, depende, digamos, de los ingresos. Si el ingreso baja, la municipalidad le baja al Comité de Deportes. En este momento deberíamos de tener un presupuesto de 500 millones, ¿verdad? Ya no lo tenemos, ahora tenemos 350, pero, bueno, yo siempre digo que uno tiene que arar con los bueyes que tiene, ¿verdad? No puede seguir llorando sobre mojado, deberíamos tener 600 millones y no estamos haciendo nada porque no tenemos 600 millones, no, no. Vamos a ver qué podemos hacer con los 350 millones. Si tenemos que reorientar recursos porque le podemos apostar, por ejemplo, en la sesión deportiva, a identificación, por ejemplo, de habilidades y actitudes deportivas, entonces, sí, hacemos algo, a alguien hay que quitarle el pedacito, ¿verdad? Ahí es donde se ve el uso del recurso, a veces mucho del recurso se invierte en cosas que no se ven y los padres de familia que ven este esfuerzo del Comité de Deportes y de la municipalidad y de los profesores que están acá. Eso, Manuel, yo estoy seguro, pero muy seguro de que el Comité logra montar un programa para esa identificación y se lo presenta al Ministerio y dejaría, creo que en algún momento nos dejaría trabajar, por lo menos al Cantón de Belén, sobre esa idea, sin dejar de lado y serles muy claros de que no estamos dejando de lado la parte de formación educativa, ¿verdad? Si no, que queremos meter eso más para fortalecer toda la parte de nosotros. Usted decía ahora algo muy importante, que el deporte era parte de la salud, del futuro y todo esto. También esto nos ayuda, y no sé si usted lo pudo ver, el miércoles, el deporte nos da, si comenzamos a desarrollarlo bien, les va a dar a los niños honestidad, respeto, tolerancia ante un montón de situaciones. Ellos, ustedes, ustedes podían haber visto ese día, no habían, en algún momento nos acercábamos nosotros ahí como para juiciar un poquito, pero ellos eran los que llevaban la cuenta. Ellos, ellos mismos decían, vamos, dos, dos, vamos, tres, dos. Perdón, y vi algunos llegando puntos. Y al final se respetaban. Sí, sí, se respetaban. Al final se respetaban, usted ganó, vamos, nos saludábamos, nos damos la mano. Eso fue un mes muy importante. Y él decía, él ganó, yo gané. Y al final se daba la mano, por eso le digo, ahí solo estamos desarrollando la parte deportiva. Motora. Estamos enseñando a ellos el respeto, o sea, valores. Valores. Valores que es muy importante. Bueno, valores que nos están haciendo falta, ¿verdad? Hoy en día, mucho valor. Sí. ¿Verdad? Mira, pero hay algo que quiero decirte con respecto a esta competencia de tenis, a este programa, y es que yo tengo que reconocer algo que muchas veces nos cuesta mucho reconocer. Los seres humanos a veces somos un poco egoístas en esos temas, pero, vea, a mí me consta, soy testigo de dos cosas que quiero dejar patente y quiero dejar en este programa documentado. Es el tema de la disponibilidad. Vea, don Edwin Salas sacrificó horas de su trabajo y horas de su familia para que esto se llevara a cabo en forma voluntaria y gratuita. Y a veces estas cosas no se dicen porque no se quieren decir, pero yo tengo que hacer un reconocimiento público, Edwin, a usted, de esa disponibilidad, de ese desinterés. Entonces, porque si usted hubiera pensado, como posiblemente muchos piensan, de que si no me pagan, no hago, esto no se lleve a cabo. Porque las horas que usted invirtió como persona, ya fuera como profesor y fuera de otras cosas, fueron muchas. ¿Verdad? Que si posiblemente hubiera que pagarles, no sé dónde se hubiera recogido los recursos, pero usted los aportó voluntariamente. Y tengo que reconocer también que Edwin Murillo, ¿verdad? Que trabaja para una empresa privada, oiga, sacrificó el día de trabajo, pidió permiso a la empresa para poder estar en ese evento. Yo le digo que él está loco, porque yo no sé dónde hace para sacar tanto tiempo y cómo logra acomodarse con un montón de cosas y todo. Ese día, el día antes, el martes, salimos a las 9 y 30 de la noche, cantando por ahí, mi esposa anduvo con nosotros, ayudándonos con toda la parte de montaje. Bueno, esas son las muletitas, ¿verdad? Que las dio a uno. Y salimos a las 9 y 30 de la noche. Sí. Pero nadie lo ve. Es decir, yo llegué ese día en la mañana y vi todo a comer, todo está acomodado, todo chiquillo jugando. Pero detrás de eso hay una logística impresionante que no se ve. Y a veces hay tres personas pegando cinta en el suelo, ¿verdad? Armando mallas y todo eso. Y usted dice, y solo hay tres en ese proceso. Entonces, qué bonito la actividad, ¿verdad? Qué bonito el turno. Cómo quedaron de ricos los tamales, ¿verdad? Pero nadie sabe quién los amarró ni quién le puso la tabla de carne, ¿verdad? Bueno, en esto tengo que reconocer a los dos Edwin, a Murillo y a Salas, de que lo hacen en forma espontánea y con una disponibilidad y con una mística, mística, que la verdad es que yo hacía tiempo no la veía. Porque yo soy hijo de una maestra y recuerdo que mi mamá le pedía el carro a mi papá para que yo fuera con ella a matricular muchachos. Pero la gasolina no lo pagaba en el Ministerio de Educación. El tiempo mío como chofer no lo pagaba en el Ministerio de Educación. Ni el tiempo de ella. Yo tenía que ir a todo el barrio San Vicente, a Escobal, a matricular casa por casa con un cuadernito. Iba mi mamá, mire, señora, usted tiene chiquitos dentro de tal y tal edad. Sí, ¿cómo se llama? Y te gustaría que fuera el kinder. Todo el discurso yo me lo conocía, ¿verdad? Y lo hacían por mística, ¿verdad? Por mística. Eso se ha perdido. Desgraciadamente se ha perdido la mística. Porque nosotros es cierto que tenemos que vivir, tenemos que ganar, tenemos que comer, tenemos familia. Pero a veces hay que aportar. Por ejemplo, el reglamento del Comité de Deportes dice que los miembros de la Junta Directiva no podemos percibir dietas ni ninguna remuneración alguna. Sí, me parece bien. Usted entra ahí sabiendo eso. Y lo hacemos por mística. Pero, don Evin, nos quedan algunos minutos de este programa. Y no quería dejar pasar que habláramos un poco sobre los Juegos Nacionales. Porque Belén desde 1976 ganó los Juegos Nacionales en 1976, ganó Punta Arenas en 1979, ganó Limón en 1981, Pérez se leó en 1982, Liberia en 1983, San Ramón en 1990, Pérez se leó en 1992, Limón en 1992. Ahí hubo unos Juegos Nacionales en el mismo año. Ya creo que unos fueron, pero alcanzaron en el mismo año. Y estamos hablando en el momento de primeros lugares y otros de más medallaje, porque la forma de medir. Sí, por lo que no se cambió. Pero yo recuerdo que vos ibas a competir por Belén, en voleibol. Estuve en los proyectos... Y fueron uno de los equipos más agresivos de Bolívar que existió. ¿Es cierto eso? Sí, bueno, yo estuve, no tuve la... Por una cuestión de lesión no pude asistir a lo que fue Juegos, pero sí estuve en toda la parte eliminatoria y todo el asunto. Después me saqué el clavo ya como entrenador. Como entrenador sí, sí he podido estar ya en varios Juegos. De hecho, la última medalla, gracias a Dios, la última medalla en Bolívar Femenino, Juegos Nacionales, el equipo estaba a cargo de mí. Bueno, pero sí, en la parte como jugador, sí, por diferentes motivos y por lesión más que todo, fue que en ese momento no pude asistir. Y ya después se hicieron otras cosas, entré a estudiar y ya tuve más prioridades de otras cosas. Entonces me quedé por ahí, pero sí eran equipos en ese momento muy, muy, muy buenos. Son equipos de entrega que ahorita nos está costando eso, que el muchacho tenga esa entrega, esa disposición. Y en ese momento, pues sí la teníamos. Porque eso tiene que venir como de la casa, ¿verdad? No es una cosa que se copra en la pulpería. Sí. Tiene mucha influencia de los padres, ¿verdad? Sí, y ahora una cosa que nos perjudica un montón es la parte académica, que sabemos que es importantísima, pero yo he tenido jugadoras que viven en otros lugares. Una vez una muchacha con 15 años llegó y me dijo que ella vivía en Romos, el que se le daba la oportunidad. Y de verdad, ella venía de Romos, se le estuvo entrenando y nunca faltaba. Nunca faltaba, era muy pocas veces. Y con un grado de que faltas. Y sí, ya empezó, empezó más viejilla, digamos. Pero la parte académica, los muchachos tienen que saber manejarlas. Se puede estudiar, se puede entrenar. Va a llegar el momento donde tienen que estudiar, trabajar, van a tener una familia. O sea, desde pequeño, el muchacho o la muchacha tiene que acostumbrarse y organizarse. Porque ahora los muchachos se nos pierden. Una semana antes de los exámenes, en la semana de exámenes, y si les fue mal, se nos perdieron esa tercera semana. Aparecen como un mes después. Entren a un mes, vienen los exámenes y otra vez el asunto. Entonces, es muy complicado. Y esto es permanencia, esto es mucha perseverancia. Como dicen el dicho de los viejillos, persevera y vencerás. Bueno, Eben, vamos a aprovechar los últimos minutos. Vea, le voy a plantear un proyecto que yo he venido promoviendo y quiero que usted oíra su opinión también. Yo he venido promoviendo un proyecto que es rescatar el banero de Ojo de Agua para los Belenitas. Es decir, el banero de Ojo de Agua sea un bien inmueble de la Municipalidad de Belén. ¿Cómo lo ve usted eso? Deportivamente hablando, ¿verdad? Y poder darme también el criterio como vecino también, como quiera. No, es importante. Es importante porque en algunos momentos de los inicios, yo recuerdo que íbamos, entrenábamos allá, hacíamos diferentes actividades con Kiko, con Francisco Zumbado, y aprovechábamos la instalación. Y todavía siendo un lugar donde se pueda manejar más por la parte de la Municipalidad o el mismo Comité de Deportes, todavía con más razón se le puede dar provecho. Sería una idea genial, ¿verdad? Sí, porque yo quiero explicarte un poquito cómo es el proceso. En este momento el banero de Ojo de Agua pertenece al INCOP, ¿verdad? Que es de Puerto del Pacífico. Es decir, vamos a ver, eso es como que violencia de dueño del banero de Punta Arenas, una caraja así, ¿verdad? Y a mí me parece que nosotros debemos hacer un esfuerzo, debemos hacer un proceso. Y en eso estamos. Don Fernando Vargas es uno de los que se me ha unido a este proyecto y estamos comprometidos con este proyecto. Y bueno, agradecerle al diputado Villalta que está aquí en los estudios de Belén Digital también para contarles que estamos trabajando en eso, pero que yo creo que al diputado Villalta no nos va a poder ayudar mucho desde la Asamblea Legislativa porque yo creo que este proyecto va a pasar para la nueva administración, pero él como amigo de Belén yo creo que después nos va a ayudar. En algún momento lo vamos a también a jalar para que nos ayude con este proyecto. Pero este es un proyecto que se las trae, yo voy a seguir insistiendo, seguimos trabajando en este tema. Queremos que esas instalaciones sean municipales y que podamos desarrollar ahí grandes proyectos, sobre todo deportivos y recreativos. Y tiene las condiciones. Tiene las condiciones, ¿verdad? Desgraciadamente no tenemos, digamos, la otra condición, que es la parte, digamos, administrativa, operativa del centro, ¿verdad? No sé, Edwin, para cerrar el programa, si querés decir algo a los cibernautas. Si no, pues, como les dije al inicio, agradecerles a usted, Fernando, Manuel, y pues decirles que el deporte está ahí, el deporte está ahí, especialmente los padres de familia que involucren a sus hijos, que los apoyen. El miércoles fue muy lindo ver padres de familia involucrados con sus hijos. Ya hemos tenido otros eventos en la parte de voleibol, que igual los padres están llegando. Y ya vienen los juegos escolares, estamos a un mes, mes y medio de los juegos escolares, que le traten de dar el mayor apoyo, que volvamos a tener esos juegos escolares que teníamos hace 26 años, que inició esto, 26, 25 años. ¿Nació quién, Belén? Sí, sí, sí. Yo una vez comentaba, le decía a Pablo que nos copiaron, nos han venido copiando, pero todavía no nos han igualado. Entonces, que ahí estamos, estamos. Y como profesor en la Escuela Manuel del Pilar y también en la Fidel Chávez, en algún momento estoy a la orden para lo que les pueda servir y ayudar. Muchas gracias a Edwin por los aportes que nos ha dado y nos ha podido acomodar algunas ideas que son muy dispersas en el tema de la educación, sobre todo en la educación primaria. Agradecerle a todos los cibernautas, tanto dentro del país y fuera del país, que nos están viendo y que nos han estado llamando, nos han estado poniendo Facebook, felicitándonos por el programa y apoyándonos y diciéndonos, sigan adelante, qué bonitos programas. He recibido muchísima, muchísima información de mucha gente sobre el programa Realidades y estamos comprometidos con esto, vamos a seguir adelante, vamos a seguir haciendo programas de este tipo, un conversatorio, una cuestión histórica, una cuestión de realidad también. Así es que sean muy felices y buenas noches.